Ey, el Fantástico, Breaker produciendo, dímelo Milton Gonsuad A las 4 de la mañana me levanto a Josia, con una tabla que yo mangue presta Mi mamá no sabe na', pero siempre me aconseja, y tengo que mantenerla Deja de criticar, de criticar, que tú no sabes el porqué Deja de criticar, de criticar, que tú no sabes la necesidad Deja de criticar, de criticar, que tú no sabes el porqué Deja de criticar, de criticar, que tú no sabes la necesidad De la uni me gradué, trabajo busqué, pero no encontré El miedo lo engaveté, una tabla me enganché Salí pa' la calle y que sea lo que Dios desee Tú tienes que buscar el agua cuando tú tienes sed Pero cuando la tienes todo el mundo quiere beber Olvídese que nosotros en la calle Andamos buscando la paca Porque nosotros en la calle Andamos buscando la paca La paca Porque nosotros en la calle Andamos buscando la paca Este sistema me tiene cansado Todo el mundazo en la calle está virao Al pana del otro lado que tiene el ladrillo clavao Le frenaron en la noche cuando estaba descuidao Por palomo al desgraciao, se le liquidan la sour Los rifletas van en silent pa' que los perros no ladren Ayer le hicimos una tower con el coro de los rangers Que no conocen a Zordon pero tienen todos los power Asiento y pico en el highway, los sensores están estables Tú me estás hablando de movie pero lo tuyo es un trailer Aunque siga parado en 30 y sudao Todo lo que tengo hoy en día me lo he ganado A las 4 de la mañana me levanto a Josia Con una tabla que yo mangue presta Mi mamá no sabe na' pero siempre me aconseja Y tengo que mantenerla Deja de criticar, de criticar Que tú no sabes el por qué Deja de criticar, de criticar Que tú no sabes la necesidad Deja de criticar, de criticar Que tú no sabes el por qué Deja de criticar, de criticar Que tú no sabes la necesidad Hay situaciones que no son pa' cualquiera Situaciones que te desesperan Pero las libramos de cualquier manera Somos guerreros y no bajamos la bandera Ey! Yo soy el fantástico Breaker Produciendo Milton González Mi mano derecha Chemilio Graf LaMagicMusic.com Dímelo W Dímelo GCO Rayo X Music Negro Rabiativo The Millennium OG Mío Un desahogo El álbum 2021 PRA 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 PRA